Hola a todos, continuamos entonces con el tema relacionado con las matrices, en este caso en específico con las funciones matriciales. Hasta ahora hemos venido trabajando con funciones matriciales que generan valores escalares. Por ejemplo, si tenemos una matriz cuadrada, arbitraria, x de n por n, hemos hablado, por ejemplo, de la función determinante, de la función traza o cualquier norma de esta matriz. Todas estas funciones han generado valores escalares a partir de una matriz de n por n. El objetivo del trabajo en adelante es discutir funciones que retornan matrices como resultado, es decir, funciones que llevan de n por n a n por n. Un ejemplo típico de esta función es la matriz inversa, definida en el dominio de las matrices no singulares. Recordemos que las matrices no singulares son aquellas que tienen inversa. De tal manera que la función inversa si x de n por n es no singular, retorna la matriz x a la menos 1. De tal manera que, por definición, x por x a la menos 1 va a ser igual a la identidad. Pasemos entonces a un segmento de las funciones matriciales muy importante. ¿Qué son los polinomios generados a partir de matrices? Como primer paso, debemos definir la función potencia, potencia entera. En este caso, si yo tengo una matriz arbitraria, la función potencia, x a la k, para k, desde 0 hasta cualquier valor arbitrario, puede ser definido a través de la multiplicación sucesiva, es decir, k veces de la matriz, al igual que en el caso de los escalares. Si, por ejemplo, tenemos potencias negativas, esto, si la matriz pertenece al dominio de las matrices no singulares, esta potencia puede ser fácilmente reescrita como la inversa de la matriz, y esta es multiplicada k veces como en la definición de potencia inicial. Habiendo definido la potencia positiva y negativa entera de una matriz, podemos entonces definir funciones polinomiales de grado superior o igual a 0. En este escenario, definimos el polinomio de una matriz como la sumatoria de coeficientes arbitrarios a sub m, a sub m menos 1, a sub 1 hasta a sub 0, que ponderan las potencias de la matriz de entrada, es decir, x a la m, x a la m menos 1, x a la 1 hasta x a la 0. En este caso, estamos asumiendo o estamos utilizando en la definición que una matriz elevada a 0 es igual a la identidad, tal cual como se presenta aquí. Los a sub i, lógicamente, son términos escalares del polinomio. Podemos plantear entonces el primer resultado relacionado con los polinomios matriciales. Para ello, asumamos que tenemos una matriz cuadrada x y que alfa u son un par autovalor-autovector de esta matriz, es decir, cumplen la definición x u igual a lambda u que es la definición de autovalor-autovector. Ahora, asumamos que tenemos un polinomio en función de la matriz x. Entonces, se cumple que el polinomio de x, es decir, el polinomio matricial definido aquí, por el autovector u es igual a un polinomio en lambda por el autovector u, donde el polinomio en lambda está conformado por los mismos coeficientes que se utilizan en el polinomio matricial y como variable se tiene el autovalor del par que cumple la relación. Esto es, si lambda u efectivamente es un par autovalor-autovector para la matriz, entonces el polinomio en lambda u es un par autovalor-autovector para la matriz polinomial p de x, es decir, para el mismo polinomio precedente. La prueba es relativamente sencilla. Para ello, basta observar, o basta remitirse, a la definición de autovector. Tenemos la matriz u, tenemos la matriz x por u es igual a el autovalor por u. Esto implica que, si empezamos a calcular recursivamente potencias de la matriz x, podemos hacer lo siguiente. Tenemos que x cuadrado por u es igual a x por x u, pero x u, por la definición, es lambda u. Por lo cual, puedo decir que x cuadrado por u es equivalente a lambda cuadrado por u. Para x cubo, puedo hacer exactamente lo mismo. x cubo es igual a x por x cuadrado u. Pero ya sabemos que x cuadrado u es lambda cuadrado u por x, lo cual me genera lambda al cubo por u. Puedo continuar sucesivamente haciendo este razonamiento, aplicando este razonamiento, para generar cualquier potencia de un polinomio. Si regresamos al polinomio del lema, tenemos que un coeficiente, los coeficientes son arbitrarios, por xm hasta el coeficiente por yn por u, va a ser equivalente a el coeficiente por lambda a la n, hasta lambda a la 0 por u. Por lo tanto, el polinomio en x por u es igual a el polinomio en lambda por u. Una consecuencia directa del lema anterior es un resultado conocido como la regla del intercambio de autovalor, que dice que si tengo todos los autovalores de la matriz a, desde 1 hasta n, los lambda sui, el autovalor de la matriz más una perturbación u por la identidad es equivalente a calcular el autovalor de la matriz más la perturbación. Otro resultado muy interesante en relación con los polinomios matriciales y las diagonalizaciones es este. Asumamos que tenemos una matriz cuadrada que puede ser diagonalizada de la manera u por lambda por u a la menos 1, en donde lambda es una matriz diagonal, la cual contiene en sus elementos sobre la diagonal los autovalores de la matriz a. Y u es la matriz de transformación, la matriz de similaridad, cuyas columnas son los autovectores de la matriz x. Ahora, definimos un polinomio, un polinomio en t, por ejemplo, de tal manera que t a la t es a la m, t a la m, más a sub m menos 1, t a la m menos 1, hasta llegar hasta a sub 0. Entonces, el polinomio de la matriz x, tal como lo definimos antes, puede ser escrito en términos de la matriz diagonalizada, es decir, u, la matriz de similaridad, por el polinomio, por el polinomio en lambda, por la inversa de la matriz similar, donde el polinomio en lambda está conformada por los elementos en la diagonal de la matriz de diagonalización, es decir, los autovalores de la matriz. Pasemos ahora al otro escenario, a funciones matriciales que no son polinomiales. Para eso, asumamos que tenemos una función, de R en R, que es analítica. Esto es una función que se puede representar como una serie infinita de términos. En adición, esta serie es convergente para cualquier T, siempre y cuando el módulo de T sea inferior a R y este R es positivo. Si el radio espectral de la matriz es menor al R definido para la convergencia de la serie, entonces, el valor de esta función matricial puede ser definido como la suma de la serie convergente de K igual a 0 hasta infinito de un coeficiente de A sub K por las potencias de la matriz. Así, si por ejemplo, tenemos una matriz X que es diagonalizable, es decir, puede ser expresada como una matriz de similaridad por la matriz diagonal por la inversa de la similaridad, la función matricial sumatoria de A sub K por X a la K puede ser escrita como la similaridad por la sumatoria de los A sub K por la matriz diagonalizada a la K por el inverso de la matriz de similaridad. Por ejemplo, la función exponencial de una matriz aparece en muchos casos trabajando sistemas dinámicos, en específico en sistemas lineales. Asumamos que tenemos una función que es una exponencial de T. Sabemos, por definición de la exponencial, que ésta puede ser representada como una serie sumatoria de 0 hasta infinito de 1 sobre K factorial T a la K. Ahora, asumamos que tenemos una matriz que es diagonalizable X en n por n, en R de n por n. Entonces, si deseamos calcular la exponencial de esta matriz que es diagonalizable, esto es equivalente a calcular la serie infinita de 1 sobre K factorial X a la K. Pero, por el teorema de mapeo espectral, la exponencial de esta matriz puede ser calculada a través de una matriz de diagonalización por una matriz diagonal cuyos elementos son las exponenciales de los autovalores, es decir, los valores de la matriz diagonalizada, por la similaridad inversa. Se deja como ejercicio la demostración de uno de los resultados más comunes en las funciones polinomiales matriciales, que es el teorema de Kylie-Hamilton. El teorema de Kylie-Hamilton establece, básicamente, que una matriz satisface su propio polinomio característico. Con esto, finalizamos la sección relativa a las funciones matriciales.